Y no me quieres entrevistar a mí, Nikito. Barbarie. Ay, Cheryl, ya estoy cansada de esperar a Ricardo. ¿Sabes qué? Voy a entrar a la fiesta yo sola. Claudia, no te desesperes. Mira, capaz a Ricky le pasó algo y por eso se retardó. Espera un ratico más. Eh, Cheryl, ¿tú no sabes dónde está Rosemary? Cheryl, ¿no has visto la cifrina? Con mi flor, ¿sabes dónde está mi amiga? No, no, y no, no se supone que Rosemary ya debería estar con ustedes. Eh, bueno, sí, pero hace rato que no sé nada de ella. Oriana, ¿y tú? Bueno, yo lo único que sabía era que se estaba haciendo una exfoliación. Pero después de eso no sé más nada de ella. Bueno, ¿y no la llamaron? Ay, sí, como 45 veces. 46, para ser exacta. Y bueno, ustedes saben que yo soy la mejor amiga de Ter de Rosemary. Y estoy segura que algo malo le pasó. ¿Qué hacemos? Ay, podrías empezar por callarte, hurraca. Cállate tú, rueda de camión. Bueno, ya, ya, muchachas, no se desesperen. Primero tenemos que ponernos en movimiento para averiguar ya mismo dónde está Rosemary. Somos tú y yo, hasta el final, nada. Somos tú y yo, hasta el final. Me da, me da. Ay, está a punto de darme un FCE. ¿Un qué? Ay, una de esas estupideces que ella inventa. No es ninguna estupidez. Es un fuerte shock emocional. Y para que te vayas enterando, sus consecuencias son devastadoras. Ay, ya, muchachas. Ahorita lo único importante es saber dónde está Rosemary. Ya hemos intentado de todo y nada que la conseguimos. Sí, hemos llamado a sus vecinos, a sus amigos, hasta en el spa y nadie sabe nada. Y por casualidad, ninguna de ustedes ha hablado con Andrés. Digo, como él es su pareja de baile, capaz, capaz, viene juntos. Excelente idea, Chery. ¿Alguno de ustedes tiene el teléfono de Andrés? No, yo no lo tengo. ¿Cero uno? Nada. Ay, yo, yo sería feliz si tuviera el número de Andrés. Pero no, no lo tengo. Muchachos, ¿ustedes tienen el número de Andrés? Pero yo sí lo tengo. Y ni sueñen que va a venir porque... Él ni loco piensa bailar ese vals. Chamo, yo siento que llevamos rato caminando en círculo. ¿Cómo que en círculo, Ricky? Mira, tú no estás viendo que todas esas calles son derechitas. Chamo, tanta ignorancia me enferma. Yo lo que estoy diciendo es que llevamos rato dando vueltas. Mira, ¿no te das cuenta que por esta calle hemos pasado como tres veces? Bueno, Ricardo, pero tú no me dijiste a mí que tú sabías dónde queda ese salón de fiesta. ¿Yo? Ajá. Si eso lo dijiste tú. ¿Yo? Ajá. No, 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 yo no dije eso. Y más bien, vamos a apurarnos porque Claudio se va a poner más furiosa contigo. Sí, vale. Gracias por los ánimos. Ay, mamá, pero ánímate. Mira que compre una fiesta. ¿Viene que tuvieras que trabajar? Ay, Angélica, yo ya te dije que prefería quedarme atendiendo a la hora. Ay, pero, mamá, pero yo no te entiendo. ¿Sí vas a bailar el vals con tu novio Gabriel? Angélica, no estés diciendo eso. Primero, Gabriel no es mi novio nada y segundo, eso es precisamente lo que no quiero hacer, bailar con él. Ay, pero baila así tan mal. Ay, no, es que me da pena que nos vean juntos. Claro, si baila tan mal. No, chica, ¿qué no es eso? Bueno, en realidad no lo sé. El rollo es que él acaba de terminar con su verdadera novia, ¿entiendes? Muchachas, qué bueno que las encontramos. Mire, ustedes van para la fiesta, ¿no? Sí, Ricky, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que nos perdimos. ¿Ah? ¿Cómo que se perdieron? Si el salón de fiesta es aquí mismo pasando la esquina. Qué raro que no lo hayan visto. Sí, ¿no? No, rarísimo. Como si alguien no quisiera que yo llegue a la fiesta a tiempo. ¿Verdad, Alejandro? No.